¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Hace rato en la mañana fui a la fiesta de mi sobrina. Mi hermana le hizo, a mi sobrina cumplió 13 años, le hizo una fiesta en alberca en su casa y la fui a ayudarla a acomodar y arreglar todas las cosas. Y de ahí de que con mi hermana me arreglé y pues me vine a este evento de moda acá en Orange County. Estoy con Vicky. Bye. Y le está pasando las direcciones a Claudia que ya viene en camino. Estamos llegando aquí. Este evento va a estar padre, también va a ser un evento de moda, de fashion, va a haber un runway. Les voy a grabar para que ustedes también me acompañen a este evento. Y Rolo esta vez no pudo venir. Está con su familia. Les grabo a ratito entonces, limoncitas. Bye. Limoncitas. Estoy esperando a que empiece el show de moda. Y estoy con Vicky. Hola. Que el chigan de Vicky es Fashion by Vicky. Para que vayan a seguir. Muchos de ustedes me preguntan. Y también el de Claudia es de Phoenix 12. Para que vayan a seguirla por allá. Estamos listísimas de que empiece el show. A ver, ¿cómo está? Les voy a grabar este show también para que ustedes chequen las tendencias y toda la moda y todo eso. Les voy a grabar a ratito. Y les cuento la noche ya que llegué a mi casa cómo estuve y cómo me da pase. Gracias. Gracias. Vinimos a cenar. Buenoder. Sí. Send a las chicas. Limoncitas. Uy se me cayó la llave. Vengo llegando a mi casa. Estoy súper súper cansada. me levanté tempranito y fui con mi hermana, no les pude grabar mucho ya porque andaba ayudándole a decorar la fiesta de mi sobrina y así, pero les grabé un poquito de ahí me fui a este otro evento y les grabé también un poco, de ahí nos fuimos a cenar con unas amigas y pues de ahí ya me vine a mi casita, acabo de llegar Rodo ya me está esperando, Rodo y Coco me están esperando, estoy súper súper cansada estoy en el garage y las voy a dejar, limoncitas aquí se acabó el vlog de hoy y nos vemos hasta mañana, les quiero mucho, bye Coco Coco Creo que Rodo sacó a Coco a caminar vamos a ver si los encontramos Rodo no me ha visto Coco Coco mi amor Coco mi amor te extrañaba Hola limoncitas, estoy a punto de grabar, bueno estoy grabando y solamente me detuve para saludarlas está haciendo calor pero si prendo el aire acondicionado pero si prendo el aire acondicionado que está allá allá en aquella esquinita se escucha todo, todo, todo y vean tengo todas estas luces prendidas oh, no he prendido la de allá la cámara que no se ve uy y este para que apenas, apenas, apenas se mire bien en el video les cuento que ayer tenía un evento para con la marca Coach de ven que están ahorita todo lo de la moda en Nueva York pues me invitaron a Beverly Hills a ver el show y el evento pero tuve un millón de problemas ayer y no pude ir entonces estoy grabándoles el video y los quiero subir ahorita porque es miércoles ombligo de semana y he estado pasando por muchas cosas y no he podido grabarles no les pude grabar hasta ahorita y lo quiero subir voy a tener otro video de mi canal de belleza el viernes también espero que lo vean también por allá las dejo porque muero de calor ahorita las grabo ok pero bueno mis limoncitas las quiero no se olviden que las quiero las adoro ustedes son mi mundo ustedes son pues para mí muy muy especial en mi corazón la verdad que pienso en ustedes y siempre trato de contestarles sus mensajes de subirles videos todos los días también pero a veces perdónenme discúlpenme si no le puedo contestar a alguien discúlpenme un poquito por favor pero a veces para mí es muy muy difícil contestarles porque estoy súper ocupada en mi vida personal también no es por sangrona ni porque se me haya subido ni nada o sea para nada yo sigo siendo la misma Cindy que me conocieron desde el primer video que me acuerdo ese primer video fue un oso porque me acuerdo que no sabía ni editar ni nada ni cortar el video ni cómo empezar y así me acuerdo que se me cae la tenaza en medio video me agacho la recojo ay no fue todo un show todo súper mal la calidad y todo pero es bonito recordar de dónde vienes y cómo has crecido como persona pero con los pies en la tierra siempre bueno para todas las que a veces me comentan cosas feitas y eso discúlpenme si a veces pues no les ha agradado yo mi personalidad pero bueno trato de ser lo más sincera posible y yo sé que muchos lo saben que soy sincera con ustedes y que las aprecio en verdad que hago esto por ustedes porque si ustedes saben que mi naturaleza es ayudar siempre he ayudado me encanta ayudar estudié para enfermera por el mismo porque siento que es algo que es un don que Dios me ha dado el ayudar a la gente y siempre mi propósito es ayudar por eso con ustedes ustedes díganme que ay sentía que traía algo aquí yo me había asustado pero es el cuadro de allá dije que traigo en el cabello bueno ustedes díganme en que les puedo ayudar mis limoncitas y yo con mucho gusto ya sé que me han dicho mucho de maquillaje se los prometo se los prometo que les voy a grabar en cuanto pueda pero es que siempre ando a las carreras y para grabar un video de maquillaje se necesita tiempo para estar enfocando la cámara y si ustedes supieran cuánto batallé ahorita para grabar este video que estoy grabando pésimo pésimo batallé mucho para enfocar y con el maquillaje es enfocar bien al ojo y que se mire lo que estoy haciendo en el ojo en la cara entonces discúlpenme pero estoy trabajando en eso se los prometo se los prometo bueno ya las dejo mis limoncitas las quiero las quiero les mando muchos besos a todas y nos vemos a ratito bye me voy a poner a editar los videos para ratito limoncitas vean la foto que tengo aquí de Rodo y Mía cuando fuimos a la boda de mi prima Rodo de árabe Rodo me trajo un juguito en la mañana un jumbo juice que era un jugo verde con naranja super super rico limoncitas estoy a punto de ponerme a editar tengo las persianas abiertas por eso si me muevo así me va a pegar en los ojos pero ya estoy editando me voy a poner en fachas me voy a quitar ya estas pestañotas que traigo y me voy a poner más cómoda para ponerme a editar estoy editando vean acá estoy editando video que lo voy a subir el viernes Rodo apenas me acaba de hablar de que acaba de salir del trabajo pero me habla y me dice me pregunta oye ya estás lista para el tsunami yo así como que ¿qué? lo sí que anuncian un tsunami en los ángeles que no sé qué o sea nadie está listo para esas cosas oye ya me quedé en suspenso estaba tan a gusto editando mi video y ahora estoy así como que muerta de miedo y según que en las noticias se están diciendo que tenemos alerta de tsunami que miedo solamente pienso en mi familia espero que todos estén bien y que no haya ni un tsunami y pues si nos llega a pasar algo tienen videos para tienen videos no míos ahí los miran y los miran para que no me extrañen espero seguir aquí qué miedo no quiero pensar mal no va a pasar nada no va a pasar nada Dios es grande y siempre nos cuida no me gusta ver las noticias no me gusta ver las noticias porque siempre nos espantan de todo voy ahorita voy a investigar ahorita me voy a meter al internet para ver cuáles son esas noticias que está diciendo el robo ay no 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 ay me siento toda nerviosa a ver tsunami alerta tsunami le voy a poner en goble si alerta tsunami en california o por el terremoto de de chile dicen que podemos tener un tsunami oh my god ay pues esperemos que no limoncitas si va a pasar algo ya saben que las quiero mucho espero que toda la gente de chile esté bien y argentina porque me dijeron que hubo un terremoto por allá espero que toda la gente esté bien estas cosas de los fenómenos naturales me espantan porque son cosas que pues no podemos prevenir y son cosas que pasan pero vamos a ser positivas nos vamos a ponernos tristes las quiero mucho espero que estén bien ay quiero llorar ya me puse mal ay no quien sabe si llegue a subir este video si me llega el tsunami y no lo pueda subir no voy a bromear con esas cosas pero espero que estén bien donde quiera que vivan vamos a estar bien vamos a estar bien hay que ser positivos y confiar en Dios les mando muchas bendiciones a ustedes y sus familias que estén bien y pues aquí seguimos me voy a parar a trabajar para no estar pensando en esto del tsunami y esas cosas bueno limoncitas las quiero mucho mil besos bye